El dirigente de los vendedores mañaneros René Troncoso niega las denuncias de estafa que se han realizado en su contra de parte de gente de su mismo gremio. 300 puestos de ventas en un centro comercial privado es lo que el dirigente René Troncoso debería entregar a los comerciantes denominados mañaneros, pero hasta ahora ya son 5 años y no los reciben. Es la denuncia que hicieron las víctimas. Hoy ya estamos denunciando aquí en Santa Cruz públicamente al señor Alfonso René Troncoso por habernos estafado durante estos 5 años. Nosotros de buena fe hemos comprado a este señor los lotes allá en Sor Chiche, lo que ellos nos ofrecieron en 2013. En el 2013, en el mes de 12 de abril, en 2 de abril, en fecha de 2 de julio de 2013, nos ofrecieron terrenos puestos para no estar peleando con las alcaldías. Nosotros somos casi 55% los compañeros de la asociación Ventodeo de Mayo. Nosotros hemos adquirido de buena fe, hemos tenido confianza al señor René Troncoso para no estar peleando con la alcaldía. Así es vendernos nosotros bajo techo sin sufrir las consecuencias tempestades del tiempo. René Troncoso aseguró que todos los puestos fueron entregados, pero ahora los comerciantes no lo quieren porque la población no lo visita a ese lugar. No, el terreno está. Es que lastimosamente por X motivo, yo siempre decía yo, salgamos a vender, salgamos a vender. Pero unos cuantos han pensado de que, bueno, pensaban de que iban a comprar el terreno con clientela más. Pero yo creo de que esos cuantos están mal ubicados, están mal informados y esa no es la manera. Yo creo de que la mayoría que quiere estar ahí se va a quedar y va a vender en ese terreno. No es estafa, le comento, señor periodista, no es estafa. El dueño abre todos los días ese terreno donde los puestos de venta, los puestos comerciales, y pueden salir a vender a sus puestos cada uno. Yo creo de que aquí no hay estafa. Está el terreno y están las condiciones, yo creo que solamente es ponernos de acuerdo. Son 59 personas afectadas y supuestamente ya le entregaron 200 mil dólares, la cual tienen recibo como pruebas. Por favor, no olvides.